... Regresamos con el Oscar de criollismo a subsanar un gran error. Bueno, el especial, el reencuentro con el maestro Pepe Vázquez va a llevarse a cabo en el Rompirraja, en el local de Rompirraja, el día de mañana a partir de la una de la tarde. A partir de la una de la tarde en el Rompirraja, reencuentro con nuestro queridísimo Pepe Vázquez, todos los artistas que ustedes pueden imaginar, vamos a estar con él de todas las formas. Así que nos esperamos el día de mañana a partir de la una de la tarde en este reencuentro con este grande, porque es así, grande de la música peruana. Vayamos objetivamente, los jóvenes recuerdan intensamente y tiene como primera figura a nuestro querido Pepe Vázquez. A ellos también... Los mayores quizás no tanto, quizás no tanto los mayores, pero las personas de nuestra generación, si lo tenemos como un grande, a nuestro amigo Pepe Vázquez. Así es, así que el día de mañana estaremos con él, pero eso es el día de mañana, ahora tenemos el gusto de que nos visite. Una gran intérprete, con mucho sentimiento, con mucha... Candela también, si se puede llamar así, dueña de una voz muy sentida, siempre fue muy cuidadosa con su repertorio, ha tenido muy buenas producciones con los mejores guitarristas y productores. Tuvo un pequeño impase de salud que gracias al señor salió todo muy bien. Lo que no es feliz. Y la tenemos acá, Luz Mega, encantado de tenerte esta tarde en el Oscar del Criollismo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro Oscar Avilés del Perú. Gracias. Maestro, contenta de estar nuevamente aquí en el Oscar del Criollismo. La primera vez que tuvimos la suerte de tenerte, Luz, estabas en todos los preparativos, o estabas preparándola por una producción. Yo he vuelto a repetir que tú has sido muy cuidadosa con tus anteriores producciones. Por supuesto, has tenido los mejores guitarristas, tienes... Sería largo enumerar eso, pero en esta última... Cuéntanos de esta última producción. ¿Ya está por ver la luz? ¿La estás lanzando? ¿Cómo está esa situación? Bueno, recién estamos encaminándonos en esta producción. Bueno, la producción se va a titular Volver a Empezar. Es el tema también, este, alusivo al tema del maestro Raúl Valdivia Lizárraga. Gran amigo. Gran amigo, gran amigo este maestro. Muy bueno, esta composición hermosa. A mí me gustó mucho. Y también se llama el vals, Volver a Empezar, ¿no? Y bueno, tenemos este avance, que son cuatro temas que lo están... Pero ya esta semana ya estamos haciendo dos más. Lo estamos haciendo de a pocos, ¿no? Estamos tratando de... No hay disqueras. No hay disqueras, exactamente. Ahora, el costo que implica una producción... Les hablo de una producción medianamente como estándar de calidad. Exacto. Es muy alto. Muy alto. Es muy alto. Una buena sala. No es simplemente una computadora con dos micrófonos, no. Es una sala de grabación, pagar arreglos, buenos músicos, el masterizado, después viene la cuestión de imprenta. Es toda una inversión. Es toda una inversión. Y que generalmente, y hablemos las cosas como son, no se revierten, porque al día siguiente ya está... O si no, algún amigo te dice, pásame el disco y comienza a reproducirlo. Y bueno, hay una pérdida ahí, pero por lo menos es la pasión de uno. Hacemos cosas bien. Exacto. Volvamos, comencemos con esta segunda parte, escuchando este tema que de... Mario Cabañero. Bueno, hay días como hoy en que te extraño mucho más. Así es. Como este. Para Osquita Ravilejo al Verde. Como este día. El Oscar del que vivimos 73 años de penalidad. Casi nada. Casi nada. Hay días como hoy en que te extraño más. Que quiero hasta creer que un día volverás. Hay días como hoy en que todo es tan gris que tiemblo al recordar que un día fui feliz. Cuando mi mundo era tu amor de primavera que se fue tras la quimera de una noche sin tu adiós. Cuando mi mundo era tu amor de primavera que se fue tras la quimera de una noche sin tu adiós. Pero si tú recuerdas cómo soy, si acaso te imaginas cómo estoy, quizás un día de estos como hoy decidas regresar a mi querer. Mis versos que te esperan como ayer yo sentiré de nuevo florecer. Y tras la larga noche sin tu adiós. Música Pero si tú recuerdas cómo soy, si acaso te imaginas cómo estoy, quizás un día de estos como hoy decidas regresar a mi querer. Mis versos que te esperan como ayer yo sentiré de nuevo florecer. Y tras la larga noche sin tu adiós. Música 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 Julio Dávila. Y debe estar en la segunda, debe estar seguramente Máximo y su hermano Carlos. Carlos, así es. Y en el bajo está Juan Rebaza. Chiqui, nuestro queridísimo Chiqui Rebaza, qué miedo. Chiqui, sí. Cada vez que pienso en Chiqui me da mucho miedo. Y en el cajón Pepe Mantero. Más miedo todavía me da. Este, un cariñoso saludo para mi tocayo que está en audiencia, no ha podido venir. Este, le han escondido los zapatos a mi tocayo. Oye, aparte está escuchando esa introducción que hace Julio para este tema, es una introducción que ya ha pasado por nuestros oídos. O sea, pero, digamos, la ha traído y la ha involucrado en este tema también que le cae muy bien. Sí, lo escuchamos por primera vez en una de las producciones clásicas, por lo menos en una opinión personal, uno de los clásicos de la música peruana que fue el don play que hicieron con el maestro José Cajadillo que se llamó El Artista. Se llamó El Compositor de Moda. El Compositor de Moda, claro. Y este, con la producción del maestro Alberto Urquizo, quien mañana, el día de mañana va a estar en su segunda, segunda parte de su trayectoria acá en el Oscar del Jurismo. Y nada, Luz Melba, te, te, seguimos conversando con Luz Melba, pero tenemos las palabras cariñosas como siempre y calurosas del doctor David Alarco y Nostrosa. Doctor, encantado de tenerlo como siempre. Buenas tardes a todo el Perú y disculpen la tardanza pero en realidad vine a traer mi alabanza a los maestros mi padrino, gran maestro ese es el día del amigo, ayer fue el día del maestro así que es una bonita oportunidad para hacer algún verso de repente unos minutos. Claro, cómo no este doctor. Una de sus creaciones. Además que sepan los radio oyentes pues no pueden apreciar, no solamente a través de internet que a mi izquierda tengo a la Luz Melba Gracias, gracias. Ah, Luz Melba estás rompiendo corazones Oscar Aviles da Verde y el doctor David Alarco Bueno, ahora vamos a decidirnos pero ahora vamos a decidirnos Ya, ya, ya. Este, escuchemos este tema este segundo tema en la voz de Luz Melba que pertenece a nuestro queridísimo este, Raúl Valdivia volver a empezar. En el Oscar del Jurismo Luz Melba, ¿con la guitarra de quién, Luz? Ahí sí está el dúo Máximo Dávila con Julio David Escuchemos ese tema en la voz de Luz Melba y después vamos a decidir a quién dice sí Luz Melba, porque aquí está muy solicitada A los dos, a los dos A los dos ¿Quién en la vida no ha tenido un desatino? ¿Quién es aquel que no jugó con el destino? ¿Que alguna vez se ha equivocado como un niño? ¿O que dejó pasar un gran cariño? Cualquier error de juventud No nos impida Ni el cometerlo En plenitud de nuestra vida Los sueños que se logran son Los que uno construye Si el alma lucha con tesón Y nunca huye Jamás es tarde para amar Jamás es tarde para amar Y así lo entiendo Si el corazón pudiera palpitar Te lo estaría diciendo Y tú ya no pretendas ocultar Porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorado Puedes volver a empezar Jamás es tarde para amar Jamás es tarde para amar Y así lo entiendo Si el corazón pudiera palpitar Te lo estaría diciendo Y tú ya no pretendas ocultar Porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorado Si estás enamorado Puedes volver a empezar ¡Entran los Dávila! Jamás es tarde para amar Y así lo entiendo Si el corazón pudiera palpitar Te lo estaría diciendo Y tú ya no pretendas ocultar Porque tus labios gritan sin hablar Porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorado Si estás enamorado Puedes volver a empezar Jamás es tarde para amar Y así lo entiendo Si el corazón pudiera palpitar Te lo estaría diciendo Y tú ya no pretendas ocultar Porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorado Puedes volver a empezar Si estás enamorado Puedes volver a empezar Si estás enamorado Puedes volver a empezar Hermoso tema de Raúl Valdivia Y hermosa entrada De Sergio Salas Sergio Salas Se está celebrando hoy día el Día del Amigo para todos nuestros amigos el cariño sincero de parte de nosotros agradecemos su audiencia agradecemos las colaboraciones tan importantes que en este programa el doctor David Alarco Sergio Salas Pepe Mantero y todas las personas que han colaborado con este programa Guido Arce Guido Arce está comunicando dando saludos y dando saludos también por tus santos todas esas personas que de una u otra forma se han identificado con este programa y con el maestro Avilés vaya nuestro agradecimiento y nuestros amigos personales con todo el cariño del que somos capaces de dar y el maestro del doctor David Alarco que también es un maestro y amigo nos va a decir unas palabras precisamente para el maestro y para los amigos resaltamos tu valor que enseñara el padre nuestro hoy mi viejo profesor por ser mi amigo y maestro doquiera esté tu paraje urbano o rural tu asilo te saluda tu pupilo con este humilde homenaje eres de ancestral linaje un amauta educador enseñando el bien y honor la nación, nuestra bandera que en toda la patria entera resaltamos tu valor me guiaste desde niño con enérgica paciencia dejándome en la conciencia verbo, verdad y cariño por tu escritura de armiño se forjó este hablar tan diestro ante el mundo lo demuestro bajo tu templo de luz me enseñaste con la cruz el bendito padre nuestro hay alumnos sin virtud que gobiernan sin decoro anhelando más tesoro sin velar por tu salud demuestran su ingratitud ante el cesante y mayor ofreciendo sin pudor solo un mísero salario que no alcanza para el diario hoy mi viejo profesor cruzas campos y nevados vas a escuelitas de esteras sembrando por las praderas raíces de hombres honrados cuando los ves realizados como fruto de lo vuestro sienten tu alma y tu estro nubes de divina calma es Jehová que eleva a tu alma por ser mi amigo y maestro sentidas palabras del maestro y amigo el doctor David Alarco tenemos que también saludar a Daniel Gracéis que nos acompaña en esta aventura musical por todo el mundo retransmite el programa a todo el mundo Daniel recibe un fuerte abrazo de parte del productor director y creador de este programa el maestro Oscar Avilés hablando de amigos como no podemos darle unas palabras aunque ha llegado un poquito tarde ya veremos por qué ha llegado tarde al doctor Sergio Sala Sergio, ¿cómo estás? vengo de dar examen te veo triste mejor no me hagas el resultado un poco resfriado amigos, muy buenas tardes y mis primeras palabras son para agradecer son dos eventos seguidos el día del maestro el día de ayer y qué mejor el día del amigo el día de hoy para estar junto en la mesa además de mi maestro mi amigo don Oscar Avilés Arcos muchísimas gracias por darnos el cariño que siempre recibimos de usted muchas gracias don Oscar gracias sentidas palabras el mejor amigo en realidad que hemos tenido durante el transcurso de nuestra vida por lo menos lo digo yo como un dominio profesional es el maestro Oscar Avilés a quien le agradezco muchas cosas y bueno todos nosotros pero este nada invitarlos para el día de mañana el día de mañana estamos con un programa especialísimo como todos los domingos con la trayectoria del maestro Alberto Urquizo en realidad tratar de la vida y las producciones del maestro Urquizo es un problema cada vez que siempre hay una preentrevista para los programas no sabemos qué temas poner tiene tal cantidad de temas tiene una trayectoria tan vasta que en realidad es un placer escucharlo pero es un problema para poder editarlos mañana vamos a hablar poco vamos a tratar de pasar ocho temas se les aconsejo que los graben porque son hermosísimos mañana estamos con el maestro Alberto Alberto Urquizo como les repito y nada a ti Luz Melba te agradecemos este esfuerzo que haces por comunicar nuestra música peruana te agradecemos esta producción que la hemos escuchado y sabemos de la calidad de tu en primer lugar de tu interpretación eres una persona sentida escoges muy bien tu repertorio y escoges por supuesto muy bien tus guitarristas y además con la promesa cuando ya esté la producción terminada regreses a presentarnos el CD en exclusiva claro que sí ahora con la promesa ahora terminando el programa te decides por las dos opciones ahorita no amigo Oscarito ni una vez usted bien agradecido se ha llegado tarde él también quiso entrar pero yo le dije no ya no ya no ya está ocupado yo soy el gaucho que mora bueno yo esto es muy sencillo es el día del maestro y del amigo que Oscarito Avilés sea tu maestro y yo tu amigo ay que bonito que bonito agradecer infinitamente a ustedes también y toda mi vida voy a estar agradecida con el maestro Oscar Avilés fue el que me dio la oportunidad de grabar mi primer 45 para el sello James a los 13 años él fue el que me dio la oportunidad y toda mi vida hace poco bueno hace poquito gracias maestro escuchemos a Lumelba despidiendo este programa despidiendo el Oscar del criollismo deseando de los mejores para ustedes vamos a dar más información acerca del primer festival interescolar de música peruana de la región Callao denominado Oscar Avilés y este maestro Avilés sus palabras de despedida para la gente solamente para decirles que hemos omitido la autoría del tema Callao querido a ver díganos maestro no lo mencione Eduardo Márquez Talledo gran compositor charlaco que también estará presente en este que además perdón Eduardo Márquez Talledo también fue presidente de ABDAI a todos ellos que descansen en paz o que están con el señor y un abrazo para todos los consocios o socios de de estas instituciones así es terminando el programa y despidiéndolo escuchemos a Luz Merva en esta hermosa sabrosa marinera limeña el Oscar de criollismo se despide esta mañana a partir de la una de la tarde de esta hermosa a partir de la otra y se despide su concierto de la otra a partir de la otra La, 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 la mujer que nació pobre Pensando en carnal materia, caramba Trilala, la, 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 la virtud no vale un pobre Trilala, la, la, la debe ser de cara seria Una mujer honrada se necesita, caramba Trilala, la, 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 buena y bonita Trilala, la, 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 se necesita Se necesita, madre, que bien procedan, caramba Trilala, la, 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 de esas no quedan Trilala, la, 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 la Te diera el alma ¡Túmbala, máximo, Dávila! ¡Éntralo, Dávila! ¡Túmbala! Dios hizo a la mujer de una costilla el divino poder ¡Qué maravilla yo quisiera saber Cómo se hace eso de hacerme diez mujeres comprando el hueso ¡Ay, vaya profanación! ¡Qué sacrilegio! No seas usted, señor Que yo no quiero líos con mi señora Ni con el cielo que Dios me dio Vale por diez La mujer de cara seria tiene el corazón Un risueño, sí Quiero una mujer que nunca mienta Que sepa cumplir con su deber Que sepa reír en la tristeza Y que sepa, y que sepa lo que yo no sé Quiero una mujer que no me engañe Que sepa, y que sepa, y que sepa lo que yo Y que de una vez no te he visto más Que en este sentido Mes de la Patria La fuerza y virtudes de nuestros héroes Sea tomado como ejemplo Para convertirnos en hombres y mujeres Líderes al servicio del Perú Dispuestos a contribuir decididamente En el desarrollo de la nación En el Mes de la Patria Radio Nacional del Perú